Por Dios, por los que menos tienen en Lima, por Lucho Castañeda al ocio, sí, juro. Rafael López Aliaga juramentó como alcalde de Lima y le dedicó esta victoria al exalcalde Luis Castañeda. Pero, ¿qué tan sinceras fueron sus palabras? Hay que regresar al 29 de marzo del 2021. El portal periodístico El Foco publica la siguiente nota. ¿Cómo se apropió Rafael López Aliaga de Solidaridad Nacional? Escrita por Eloy Marchand. En esta se narra cómo Rafael López Aliaga ingresa a la política de la mano de Mario Bustamante Castro, brazo derecho del exalcalde Luis Castañeda al ocio, fundador de Solidaridad Nacional. El 24 de mayo del 2019, Leo Piñeiro, director de OAS, confesó al equipo de fiscal Lava Jato que había entregado, a través de Bustamante, 100 mil dólares para la campaña de Luis Castañeda.